En el 17º Richer Brasil, una de las ferias más importantes del mundo de innovación, rehabilitación, inclusión y accesibilidad aplicada al área de la discapacidad, el proyecto yucateco Toy Robot fue una de las estrellas del evento, que reunió a más de 300 expositores y recibió a más de 60.000 visitantes. Toy Robot captó la atención de la iniciativa privada y del sector público del país sudamericano. En la presentación especial que se realizó en las oficinas de la Secretaría Municipal de Personas con Discapacidad de Sao Paulo, su titular, Silvia Regina Greco, externó su interés por conocer más el proyecto liderado por Darwin Ortiz, creador del robot de terapia ocupacional infantil. Toy Robot está en el Estado de México, Quintana Roo, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, entre otros formando parte de salas multisensoriales para la rehabilitación de personas con necesidades especiales. Con el apoyo del gobernador Mauricio Vila-Dosal, Yucatán cuenta con salas multisensoriales en Tekashi-Tikul, además de nuevos espacios que ofrecerán sus servicios en breve. El equipo de Toy Robot hizo posible que Yucatán esté a la vanguardia en la tecnología y sobresalga en el extranjero. El reporte es de Álvaro Martínez, Tele-Yucatán te informa. Tele-Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.